hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos una gran agitación en las revistas comenzó cuando hazal kaya declaró a kagata y ulusoy una persona cruel las acusaciones de kaya sacaron a la luz los momentos turbulentos en la relación de la pareja y crearon un gran debate entre sus fanáticos este incidente es muy comentado en las redes sociales y está causando gran tensión entre los fans los detalles del incidente y las reacciones de las partes se han convertido en tema de discusión en el mundo de las revistas desde hace días hazal kaya declaró cruel a kagata y ulusoy gran agitación en el mundo de las revistas la famosa actriz hazal kaya acusó a su ex pareja kagata y ulusoy de crueldad con una sorprendente declaración que hizo en su cuenta de redes sociales si bien los detalles secretos de la relación de la pareja crearon un efecto de conmoción en el mundo de las revistas el detrás de escena del incidente se convirtió en un motivo de curiosidad según las afirmaciones de hazal kaya las actitudes crueles de kagata y ulusoy en sus relaciones sacaron a la luz hechos que habían estado ocultos durante mucho tiempo si bien los detalles compartidos por kaya revelaron el alcance del conflicto entre la pareja también lograron conmocionar profundamente a sus fans este conflicto que comenzó en las redes sociales rápidamente creció como una avalancha mientras los aficionados apoyaron la salida de hazal kaya los aficionados de kagata y ulusoy también adoptaron una posición defensiva mientras el mundo de las revistas intentaba desentrañar el proceso de separación de esta famosa pareja y los misterios detrás del mismo la atención de todos estaba centrada en este escándalo los detalles que arrojaron luz sobre el incidente revelaron como la relación de pareja cayó desde su punto máximo y una vez más revelaron lo complejas que pueden ser las relaciones entre celebridades parece que se hablará durante mucho tiempo del impacto de este turbulento acontecimiento en el mundo de las revistas la confesión de hazal kaya sobre kagata y ulusoy ella la acusó de crueldad un desarrollo que creó una bomba en el mundo de las revistas la famosa actriz hazal kaya acusó a su ex novio kagata y ulusoy de crueldad en un llamativo comunicado en su cuenta de redes sociales compartió los detalles secretos de la relación de la pareja según las afirmaciones de hazal kaya las actitudes crueles de kagata y ulusoy sacudieron profundamente su relación kaya sorprendió a sus fans al expresar claramente el papel de ulusoy en la relación con los detalles que compartió este conflicto que se extendió rápidamente en las redes sociales desató un gran debate entre los fanáticos cuando se revelaron los hechos ocultos sobre la separación de la pareja se creó un terremoto en el mundo de las revistas hasta el momento no ha habido respuesta de ulusoy a las declaraciones de kaya si bien lo que sucedió detrás de escena del incidente es motivo de curiosidad se estima que estas impactantes confesiones darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo existe una gran tensión entre los fanáticos de hazal kaya y kagata y ulusoy sigamos de cerca los acontecimientos la confesión de hazal kaya sobre kagata y ulusoy crueldad a la sombra del amor hubo un acontecimiento que sacudió al mundo de las revistas la famosa actriz hazal kaya acusó a su ex amante kagata y ulusoy de crueldad en una sorprendente declaración en su cuenta de redes sociales los turbios detalles de la relación de la pareja causaron gran consternación entre sus fans según las afirmaciones de hazal kaya las actitudes de kagata y ulusoy en la relación fueron más allá del daño causado por el amor y adquirieron una dimensión cruel los recuerdos y experiencias compartidos por kaya revelaron la verdad detrás de la polémica separación entre la pareja mientras esta turbulenta confesión se difunde rápidamente en las redes sociales los fanáticos presencian el conflicto entre dos nombres famosos si bien en el mundo de las revistas es motivo de curiosidad como se oscureció la relación de pareja bajo las estrellas la audiencia del evento se centra en muchas especulaciones aún no se sabe cómo responderán hazal kaya y kagata y ulusoy a estas declaraciones sin embargo parece que el mundo de las revistas seguirá hablando de los efectos de esta turbulenta separación durante mucho tiempo impactante confesión de hazal kaya acusó a kagata y ulusoy de crueldad un desarrollo que creó una bomba en el mundo de las revistas la famosa actriz hazal kaya hizo una declaración sorpresa y acusó a su ex novio kagata y ulusoy de crueldad en un largo artículo compartido en las redes sociales kaya reveló los dramáticos detalles de su relación en toda su desnudez según las afirmaciones de kaya el comportamiento cruel de ulusoy sacudió los cimientos de la relación de la pareja kaya quien utilizó explicaciones detalladas y expresiones llenas de énfasis emocional en su declaración sorprendió a sus fans esta confesión que rápidamente fue tendencia en las redes sociales causó una gran polémica entre sus fans el incidente al que kagata y ulusoy aún no ha respondido provocó una gran ola de especulaciones en el mundo de las revistas como llegó la relación de pareja a este punto y el detrás de escena de los hechos despierta curiosidad si bien seguimos de cerca los acontecimientos es motivo de gran curiosidad saber qué impacto tendrá la salida del armario de hazal kaya en el mundo de las revistas mientras los fanáticos del dúo intentan comprender esta convulsa situación parece que ocupará la agenda de la revista por mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós